Muy buenas mis queridos seconds, hoy os traigo otro vídeo muy interesante, el cual os va a dejar bastante impactado. Deciros también que toda esta información ha sido extraída de un artículo de internet. Como muy bien habéis visto en el título del vídeo, hoy vamos a ver 7 alimentos cancerígenos, así que vamos allá. La alimentación desempeña un papel muy importante en la salud de todas las personas. Y esto lo digo fuera de guión, yo padezco de caspa y al alimentarme bien se me ha quitado. Y llevaba toda mi infancia con una caspa increíble, de hecho no podía tener el pelo largo y hace unos años atrás conseguí dejarme el pelo largo, aunque luego fuera para cortármelo. Pero lo conseguí y hoy en día no padezco caspa. Y todo esto va relacionado por la alimentación. Si yo ahora empiezo a comer otra vez, no comer verdura, no comer de nada, otra vez me volvería a la caspa, estoy seguro. Bueno, sigamos. Existen alimentos saludables que le aportan importantes beneficios a la salud y que actúan como protectores del cuerpo ante diferentes enfermedades. Sin embargo, también existen muchos alimentos poco saludables, los cuales pueden proporcionar al organismo sustancias peligrosas que pueden causar enfermedades tan graves como el cáncer. Los alimentos cancerígenos están presentes en muchas dietas y muchas personas aún desconocen el daño que les están haciendo a la salud al consumirlos. Así que hoy vamos a ver 7 alimentos altamente cancerígenos, los cuales deberías dejar de comer inmediatamente. Palomitas de microondas. Las palomitas de microondas contienen unas sustancias peligrosas en el interior de sus bolsas, las cuales crean un ácido, que no voy a decir porque es una palabra muy rara, durante el proceso de cocción en el microondas. Carne seca. La carne seca se ha promocionado en los últimos años como una merienda llena de proteínas saludables, la cual engañosamente convence a muchos usuarios. Sin embargo, varios estudios han confirmado que este tipo de carne contiene nítritos, que se han demostrado que pueden contribuir al cáncer. Alimentos envasados. Varios estudios han encontrado que los alimentos enlatados podrían ser cancerígenos, debido a un componente llamado bisfenol A, que está presente en las latas. Alimentos transgénicos. Los alimentos transgénicos están alterados genéticamente y durante su proceso de cultivo son sometidos a herbicidas y pesticidas, que pueden afectar la calidad del producto. Estos componentes químicos con los que se someten a los alimentos están relacionados con el cáncer y otras enfermedades. Bebidas gaseosas. Las bebidas gaseosas parecen ser muy refrescantes, en esos momentos de sed y calor en los que necesitamos beber algo. Sin embargo, son muy pocos saludables, ya que además de tener cerca de 8 sobres de azúcar por porción, también contienen una serie de compuestos químicos relacionados con el cáncer. Alimentos like o de dieta. Muchas personas creen que consumiendo alimentos like van a tener una dieta más equilibrada y saludable. La triste realidad es que estos alimentos tan solo son más bajos en azúcares y grasas, por lo que no contribuyen a perder peso. Además, contienen algunas sustancias que podían estar relacionadas con el mayor riesgo de cáncer, como es el caso de los edulcorantes artificiales. Snack. Parece muy fácil comer un snack en esos momentos de hambre donde necesitamos algo para seguir el día. Sin embargo, los snacks fritos que se encuentran fácilmente en el mercado y las tiendas contienen un componente cancerígeno. Este componente se le conoce como glicidamina, una sustancia producida cuando se fríen estos alimentos a altas temperaturas. Bueno chicos y chicas, eso ha sido todo por hoy. Espero que realmente os haya gustado este vídeo. Si es así, déjame un like o un comentario para saberlo. Un besazo y hasta la próxima.